Hace poquito, el 22 de junio, estaba yo tranquilamente buscando noticias, mirando Twitter, concretamente estaba leyendo a los corresponsales españoles en Bruselas, que como siempre os digo, hacen un trabajo espectacular, y comentan y escriben sobre cositas de la UE o de Europa, que suelen ser muy interesantes en mi opinión. Y de golpe me crucé con un tuit de Alexandre Mato, que es corresponsal para la televisión de Galicia y también para La Sexta, entre otros medios. El tuit es este de aquí que vais a ver. De golpe yo veo que está citando a NegociosTV y veo que el tuit es este. Estáis manipulando el contenido de todo un discurso cortando una frase sin la hipótesis previa de Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y pegándola a lo que dice dos párrafos después, para así montar un vídeo de 12 segundos. El corte se ve en el propio vídeo que subís y menciona aquí a la Comisión Europea. Y veo el tuit de NegociosTV y pone Última hora, la sorprendente afirmación de Von der Leyen, Ucrania es un país de la Unión Europea. Y adjuntan por aquí un link a un vídeo, un enlace. Este tuit llegó a tener cierta repercusión. La cosa es que se ha borrado, por eso enseño un pantallazo, ¿vale? Pero yo lo vi en su momento, lo retuté y dije, ¡Ey! ¿Qué ha pasado con esto? ¿En qué momento Úrsula Von der Leyen ha dicho que Ucrania es un país de la Unión Europea? ¡What the fucking fuck! O sea, ¿cómo? Si esto hubiera pasado, esto abre periódicos en todo el mundo. Porque sería una cagada espectacular que Von der Leyen hubiera dicho esto. O sea, imaginaos el impacto diplomático, mediático que hubiera tenido este titular. Entonces, me puse a investigar y dije, a ver, voy a ver el discurso para ver qué está pasando, porque no entiendo nada. Total, que me voy al discurso y lo que veo es lo siguiente. Esto es el discurso entero, ¿vale? Voy a ampliar un poco más. Aquí lo tenéis. El discurso de la apertura de la presidenta Von der Leyen en la conferencia de recuperación de Ucrania 2023, 21 de junio de 2023. Voy directamente a la fuente, no sé qué, tal, 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 tal. Y aquí, el párrafo que me interesa es este de aquí. Ojo, se viene lectura con voz sexy. Ucrania nos ha sorprendido con su valentía, nos ha inspirado con su ingenio, y nos ha impresionado con la forma en que está transformando su país en pos de su sueño. Y, queridos amigos, es este sueño de una Ucrania más limpia, más verde y más moderna que será el legado doradero de esta guerra. Y es nuestra responsabilidad ayudar a que esto suceda, porque los ucranianos están luchando no solo por su soberanía, sino también por nosotros, por nuestra libertad, por nuestros valores. Nunca podremos igualar su sacrificio, pero podemos y todos estamos unidos, coordinados y decididos a que Ucrania debe ganar, ganará y cuenta con nuestro apoyo, no solo durante el tiempo que sea necesario para garantizar la paz, sino para el país que están imaginando. Un país que atrae inversión extranjera, un país que es dueño de su futuro, un país que es miembro de la Unión Europea. Esta es la frase de la discordia. Claro, yo leo esto y digo, ¡Ah, vale! Tiene sentido, quiero decir, dentro del contexto de Ucrania se está imaginando el siguiente país, un país verde, un país que atrae inversión extranjera, un país que es miembro de la Unión Europea. Y digo, claro, en ese sentido, pues, es normal que lo diga, pero el titular que tú puedes sacar de ahí no es que von der Leyen ha afirmado que Ucrania forma parte de la Unión Europea, sino que en el contexto de imagínate que Ucrania es no sé qué, está imagínate que está dentro de la Unión Europea, en ese contexto de imaginarte el país. Tras todo esto, tras haberme aclarado de qué pasaba, volví un día después al tuit de negocios TV, vi que ya no estaba disponible, o sea, lo habían borrado, cosa que, ojo, me parece bien. Creo que cuando tú cometes un error o cuando tú juegas al límite de un titular y luego ves que es más engañoso que otra cosa, es clickbait negativo como tal, veo bien que se elimine porque puede generar esas dudas, cosas que, por ejemplo, otros políticos no hacen cuando sus tuits conllevan a mentiras, engaños o medias verdades. Pero bueno, al menos negocios TV les honra porque lo hicieron, de verdad. O sea, sinceramente, soy el primero que sabe lo importante que es hacer un clickbait. Llevo cinco años subiendo vídeos a YouTube, me dedico profesionalmente a esto, vivo de esto, pero hay que ser conscientes de cuando tú pones un título que lleva a error por completo, que es media verdad o que es clickbait, pero luego es verdad, ¿vale? El título de, ¿Vonderleyen ha dicho que Ucrania es un país de la Unión Europea? Eh, sí, pero está dando de entender algo que no es así. O sea, estás abriendo con un titular que es mentira, digamos, porque te falta el contexto que es extremadamente importante en este caso, que es que Vonderleyen está diciendo, imaginemos una Ucrania que es verde, atrae inversión extranjera, es miembro de la Unión Europea, ¿vale? En ese contexto lo imaginemos. Entonces, volví a buscar si habían respondido algo sobre esto, más allá de borrar el tuit, vi que no, pero encontré que subieron un vídeo al canal de YouTube de ellos. Así que, como estamos en Twitch, vamos a reaccionar a él. No sé si lo podré subir a YouTube o no por tema de copyright, por eso siempre es importante ver estas cosas en directo en Twitch. Yo tengo que decir que no conozco de nada este canal, ni sé de qué va, ni nada, ¿eh? O sea, de verdad que no lo conozco. Ha tenido 45.000 visitas en tres días este vídeo. Vamos a verlo, voy a subir el volumen. Escuchemos a Von der Leyen de cabo a rabo sobre la fotografía de que Ucrania es el amor de su vida. Está un poco picado. El profundo amor de su vida hasta el punto que Ucrania es parte de la Unión Europea en la parte final. Escúchenlo. Bueno, a ver, ya lo hemos escuchado, así que lo voy a saltar porque ya hemos visto... Pero mira, vamos a darle. Aquí está. Ahí está, que están imaginando. Bueno, se han comido alguna coma. Vale, en ese contexto, te imaginaron. Espera, espera, primero, ¿cómo es Ucrania? Verde. Es verde. Es progresista. Es súper guay. Es flower. Está pasado, yo no había visto el vídeo, ¿eh? He visto que respondieron y dije, puf, lo veo en directo y a ver qué sale. Esto ha pasado de verdad en una televisión. No es bueno que al presentador, entiendo que a la Unión Europea no le queda muy bien o Ucrania o Wonderland o todo en su conjunto. Pero me está haciendo mucha gracia el acting. Es verde. Pero la realidad, vayamos al último frame del vídeo. Hay un error en la traducción. No dice serenidad, dice soberanía. Hay algún error en la traducción y aparte las comas se las han comido por todos lados. Y mira qué sencillo, ¿no? O sea, te vas aquí, haces así, pum. Copiar, pum, pegar. Y ya está. Pero bueno. Mía, dice soberanía, no serenity. Es decir, hay una parte de la traducción... Pero está bien reconocerlo en directo el error. No luchan por su serenidad. Luchan por su... Vamos a verlo. Porque claro, dice... No dice. ¿Cómo que no dice? ¿Cómo que no dice? Lo dice literal. Lo dice absolutamente literal. Vamos. Hostia, está muy jodido, ¿eh? Está muy jodido. Hostia, qué gracia me está haciendo, ¿eh? O sea, que han hecho una huida hacia adelante. Han borrado el tuit, pero han hecho una huida hacia adelante. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no sale si directamente dice... Mira, nos la hemos jugado, lo hice literal, pero es verdad que tenemos que poner el contexto. Fin, corta, quedas de lujo, quedas como un medio irrespetable y ya está. Pero está como muy picado, ¿no? O sea, sí que lo dice. Claro que lo dice. En el contexto de que imagínate a una Ucrania que... No sé qué, no sé qué, no sé qué. Que tú puedes discutir que Ucrania no es a verde, no es a democrática, no es a... Sí, es que ese no es el punto. La cosa es que en el contexto de... Yo qué sé, es como si yo te digo... Imagínate que la Unión Europea bombardea a Rusia. Y dices tú, hostia, titular, la Unión Europea bombardea a Rusia. Y yo, cabrón, que te he dicho al principio, imagina qué. Creo que es importante ponerlo en la frase, en el titular. Porque das a entender que la Unión Europea ha bombardeado a Rusia. Y no, es un caso hipotético. Te estoy diciendo, imagina que no sé qué. Pero Karim ha dicho que la Unión Europea bombardea a Rusia. Sí, claro. Por ende, no podemos hablar nunca. Porque los contextos no valen, las imaginaciones tampoco y las hipótesis tampoco. No entiendo nada así. La vida no tendría sentido. Pero bueno, vamos a ver. Ah, que sigue, sigue reafirmándose en la frase. No, no, oye, realización, qué mal, ¿qué hacen? Ahí está, ahí está. Un país que es miembro de la Unión Europea. ¿Cómo que no lo dice? 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 Aquí no hay ninguna manipulación. Este señor, es que desconozco su nombre, ¿eh? No ha dormido pensando en este momento. ¿Cómo que no lo dice? ¿Puede ser este un meme a partir de la hora del canal, por favor? ¿Cómo que no lo dice? Ojo, ojo, está ido en duro. Aquí no hay ninguna manipulación, ni narices, ni leches, ni nada. No, falta un contexto. Hay una media verdad. Hay que has jugado un clickbait, en mi opinión, que has derrapado. Y de nuevo, todos podemos derrapar en los clickbaits. Pero una vez que lo hemos cometido, queda asumirlo y decir, oye, sí. Faltaba el contexto, pero es verdad que Von der Leyen dice esto. Y de nuevo, ya está, solucionar el problema. Aquí no hay ni media manipulación. Yo entiendo que a lo mejor está cabreado porque les ha llegado mucha bulla por Twitter. Lo desconozco porque el tuit lo borraron. A lo mejor borraron el tuit no por código deontológico periodístico, sino por la presión que recibieron. Quiero pensar que no, quiero pensar que es lo primero, pero es que lo desconozco. Pero está muy picado. Yo entiendo que les ha tenido que llegar mucha crítica, ¿no? Por ese tuit. Porque si no, no entiendo este cabreo desmedido en un vídeo. Aquí lo que hay es un discurso fuera de donde la presidenta de la Unión Europea puede limitarse. ¿Cómo que no lo dice? Joder, y sigue, y sigue. Ay, tenemos memardo, gente. Tenemos memardo para el canal. Hashtag, ¿cómo que no lo dice? A ver, el discurso yo te compro que está al límite. O sea, el discurso está muy bien medido. De hecho, Von der Leyen lee palabra a palabra como hacen los altos cargos de la Unión Europea cuando se da un discurso. El discurso está muy bien medido para que Von der Leyen pueda decir en un contexto de imaginación que Ucrania es un país miembro de la Unión Europea. ¿Por qué pasa esto? Esto es cuestión de oratorias, cuestión de narrativas, cuestión de marketing de la Unión Europea. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea está intentando vender constantemente que Ucrania es ya casi parte de la Unión Europea. Pero no lo es. Y seamos sinceros, le pueden quedar 15 años fácilmente. Saber cómo se desarrolla toda la movida que tiene encima, la verdad. Cómo termina, cuándo y con qué resultado. Entonces, lo que está haciendo la Unión Europea desde hace ya más de un año, desde febrero de 2022, es alimentar narrativas, es pulir al máximo detalles de discursos para poder lanzar mensajes que aumenten de moral a los ucranianos, a aquellos que quieren formar parte de la Unión Europea. Este discurso, mi opinión, está en el límite de lo que yo aceptaría. ¿Por qué? Porque es verdad que dice, imagina que, no sé qué, no sé qué, y a la tercera dice que Ucrania es un país miembro de la Unión Europea. Ha dejado mucha distancia, no tanta para decir tú, hostia, ¿está hablando de imaginación o de qué? No, hombre, lo hemos leído y lo hemos visto, ambas. Y se queda claro que es un contexto de imaginación. Pero es verdad que está jugado el límite y está hecho a drede, evidentemente. Pero yo entiendo que la presidenta de la Comisión Europea, claro que puede decir este discurso y más. Faltaría más que un alto cargo de la Unión Europea no pueda decir, imagina que, yo qué sé, Ucrania acaba invadida por Rusia. La Unión Europea ha dicho que Ucrania va a ser invadida. No, no, está diciendo imagínate, ¿sabes? En plan, no sé. Y luego pasa. Bueno, pues, oye, pues ha pasado. Entiendo yo que se pueden hablar en esos contextos sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir viendo, que me sorprende este vídeo. Me está alegrando más de lo que esperaba. ¿Cómo que no lo dice? Un país, Ucrania, que es miembro de la Unión Europea. Que sí, que sabemos leer. ¿Hay algún argumento más? ¿Cómo que no lo dice? Ya se está regocijando. No se está gustando, creo yo, demasiado. Mira, si algo lo hacemos aquí en Negocios Televisión, es escucharnos las cosas al milímetro. Al puñetero milímetro. Uy, cuidado, cuidado. Para intentar ser lo más veraz y reflejar todo lo que está sucediendo. Hasta el punto que aquí en Negocios Televisión nos llaman putinistas, otanianos, estadounidenses, pro-Trump, pro-Biden, pro-Sánchez. Eso ya, yo, que no me lo dijeron ya, dije, ¿pero esto qué es? Comunistas. Comunistas. ¿Qué es esto? Hostia, no, no, pero iba bien ahora, en plan, ¿nos podemos equivocar? Sí, y a lo mejor tendríamos que haber puesto el contexto. Pero no, ¿por qué sigue? Páralo, es momento de parar. Es que no sé cómo se llama este presentador, lo siento, eh. Bueno, la Unión Europea se equivoca y mucho, pero esto es un debate muy interesante, porque la Unión Europea nunca consigue éxitos completos o fracasos al completo, debido a que es una negociación de 27 estados miembros, donde entran, por tanto, 27 intereses diferentes nacionales, que pueden ir cambiando, según el gobierno que preside a cada país en cada momento. Al final, nunca hay un vaso lleno o vacío. Siempre está medio lleno o medio vacío, según la filosofía con la que quieras tomártelo. El vaso. ¿O es que no se equivoca la Comisión Europea? La Comisión Europea no se equivoca, primera y última vez que te permite ese comentario. Primera y última vez. Pero una cosa es poder tener un error puntual, que no es lo que sucedió ayer. ¡Ey! Sí, faltó un contexto, es un error puntual, tonto sin más. ¿Por qué han hecho un vídeo de esto? Han querido sacar del jugo, que yo lo entiendo, eh. Pero yo habría recogido cable y ya está. Digo, ey, gente, faltó contexto, perdonad, no pasará la próxima, me flipé. En ese corte que nosotros subimos, el titular era Sorprende, BonderLegend, Ucrania es un país, es un país que es miembro de la Unión Europea. ¡Venga! La sorprendente declaración de BonderLegend. La sorprendente noticia, macho, que sacan de ahí. Una cosa es eso. Y otra cosa es no reflejar exactamente, aunque a nuestra audiencia no le guste. Sea audiencia que tenga una simpatía por un lado, por otro, por el de en medio, por el de arriba y por el de abajo. Yo tengo simpatía por la velocidad, por un discurso que está escrito y con un contexto, la verdad, únicamente. Nosotros no estamos ni en un lado, ni en otro, ni en el de arriba, ni en el de abajo. Estamos en el medio. Todos estamos en un sitio, eh, incluso yo. O sea, esto se me hemos hablado muchas veces y yo lo he hablado con diferentes divulgadores. Esto es una falsedad que cometemos, a lo mejor, al principio los divulgadores, que pecamos de querer ser neutrales. Nadie es neutral, evidentemente. Tú puedes ser riguroso con la información. Y yo te puedo contar lo que BonderLegend ha dicho. Eso es ser riguroso, ¿vale? Haberte leído el discurso y dar un contexto es ser riguroso. Luego tú de ahí puedes hacer una lectura, decir, no, no, a mí Ucrania es que creo que no debería ser parte de la Unión Europea. No, no, creo que Ucrania debería ser parte de la Unión Europea. Esa es mi opinión. Ya no soy neutral. Pero al momento que yo elijo una propia noticia y le pongo un titular, no estás siendo neutral, no estás en el medio. Tú tienes tu ideología y a partir de ahí tú tienes que ver si tu profesionalidad es capaz de imponerse a tu ideología a la hora de contar algo con rigurosidad. Es difícil, pero para mí ahí está la gracia de ser divulgador. Intentando estar en el medio para intentar transmitirlo que en una situación tan complicada como la que está viviendo el mundo... Eso es ser riguroso. ...tengan un medio de comunicación que no manipula. Por lo que, miren, a la expresión están manipulando no vamos a ceder ni un milímetro. Ni uno. No está nadie manipulando. Estamos reflejando lo que está... Yo no creo que sea manipulación como tal. Yo diría falta contexto. Que eso deriva una manipulación, pero manipulación me parece como muy fuerte, ¿no? Sería como poner en boca de Bunderey algo que ni siquiera ha dicho. Es cierto que lo ha dicho, pero falta el contexto que es clave para entender qué es lo que ha querido decir. Porque lo que ha dicho ya lo sabemos, pero qué quería decir es el contexto y ahí la rigurosidad que se pedía, entiendo yo, y se reclamaba ante esta noticia este titular. Lo que pasa es que ni a la Unión, ni a la Comisión, ni a Borrell, ni a Von der Leyen, ni a tanta gente le gustan las cosas que le decimos. Oiga, bajen el tope al petróleo ruso. Pero, ¿ahora qué tiene que ver esto con el petróleo ruso? Y, uno, la Unión Europea tiene que bancarse todas las críticas. O sea, la Comisión, las instituciones, los eurodiputados, los políticos en general tienen que bancarse y tragarse todas las críticas que se le hagan. Siempre que sean con fundamento. Incluso cuando no son con fundamento tienen que tragárselas. Porque sean ideológicas o porque sean de una persona rana o que comenta lo que sea en redes. Siempre que no sea el insulto y tal, tienen que bancárselo. Son figuras públicas. Por desgracia, te toca asumir eso. De nuevo, siempre que no sean agresiones o insultos o vejaciones o algo así. Pero, hombre, noticias sin contexto, noticias sesgadas, noticias manipuladas, están su derecho de cabrearse y de pedir que rectifiquen si es que se lo han pedido. Que parece que va por ahí la cosa. Porque le están tomando el pelo a todos los ciudadanos. Oiga, esto que están haciendo en Ceuta con los barcos rusos... Pero eso es otra movida. No tiene nada que ver con lo de Ucrania, ni siquiera. Qué tomadura de pelo es. Ahora, de ahí a que... No, no, no. Es que Von der Leyen... Un triple que me tiro. Ayer se extralimitó de una manera agresiva. Le ha pegado a la pantalla. Le ha pegado a Von der Leyen. Agresión a Von der Leyen en un medio de comunicación. Contexto, era una pantalla que reflejaba a Ursula Von der Leyen. Pero, yo vi una agresión a Ursula Von der Leyen y no miento. Tomadura de pelo es. Aquí las imágenes. Ahora, de ahí a que... No, no, no. Es que Von der Leyen ayer se extralimitó de una manera agresiva al decir que Ucrania es un país miembro de la Unión Europea. Deténganme cimiento. ¿Cuáles son las consecuencias para la ciudadanía de que Rusia se tome estas palabras de la presidenta europea como una entrada de facto de Ucrania en la Unión Europea? A ver, yo espero que Rusia se sepa como un Estado miembro entra en la Unión Europea. Espero que Rusia se lo sepa. Yo me lo sé. Espero que Rusia también haya visto el discurso entero. Y espero que Rusia cuando habla de imagínate que Rusia lleva a cabo una acción en no sé dónde. Seguramente a Rusia le joderá que digan Rusia afirma que... No, no, Rusia no ha firmado. Rusia ha dicho imagínate que no sé qué. Yo espero que Rusia tenga comprensión lectora y tenga conocimientos mínimos de la Unión Europea. La verdad. Oiga, es que usted tiene una responsabilidad. Es un cargo público. Correcto. Y como cargo público que se presenta a los ciudadanos tiene una enorme responsabilidad a la hora de decir esta serie de cosas. Y de nuevo, vuelvo a insistir en que el discurso para mí está llevado al límite y medido al dedillo para sacar esa frase de marketing total. Si en eso estamos de acuerdo. Pero falta contexto. Si es que es lo mismo todo el rato. Todo lo anterior que sale en este discurso que podemos ponerlo hasta en el minuto cero si ya lo mismo es. Mejor que no porque es un coñazo el discurso, la verdad. Es que de hecho no termina ahí el discurso. El discurso sigue. Mira, juntos apoyaremos a Ucrania no como naciones individuales no sé qué, no sé qué. Esto para necesidades de Ucrania no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo que me lleva a mi último punto no sé qué, no sé qué, no sé qué. Damas y caballeros, Putin rompió la paz no sé qué, no sé qué, no sé qué. O sea, fíjate si sigue. Si esto es la mitad del discurso cuando termina aquí es la mitad del discurso. Si le queda más de la mitad por decir es que no termina ni siquiera ahí. Pero se han visto el discurso entero. Empecé a dudarlo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Palpatín. Esto es palpatiniano. Es un intento de convencer a toda la población de algo que no ha sucedido todavía. Pero si nadie se ve enterado al discurso, que nadie se ve los discursos de la Unión Europea, que nadie sabe qué coño dice Bondi Roy en su día a día, que solo nos hemos enterado porque se ha quitado el contexto de una frase que dice al 40% del discurso que nadie escucha en la Comisión Europea. Ojalá pasara. Ojalá pasara. Tendría yo aquí 50.000 personas en directo si la gente le interesara. No nos interesa por lo general. No nos interesa porque son discursos aburridos. Son discursos de marketing. Son discursos que normalmente son planos. Por una vez han jugado al límite. Por una vez no. Con el tema de Ucrania han jugado mucho al límite pero esta es la vez que más al límite la han llevado. Pero no me jodas. La gente no sabe lo que pasa. La gente. ¿Cómo se engañará a la población si la población no te escucha? Vamos a ver. Una cosa es que haya que intentar frenar a Putin para que no avance y otra cosa es decir todo esto que ha dicho von der Leyen. Todo esto que es literalmente una frase sin contexto. Porque no, no, no. No, 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 no. Manipulación, cero. Porque las palabras exactas de von der Leyen del titular eran exactamente estas. No me jodas. No puede seguir reafirmándose que en el titular era... Pero vamos a ver. O sea, este señor entiende que si mañana Borrell dice imaginemos que el fin del conflicto entre Serbia y Kosovo es que Kosovo es un país miembro de la Unión Europea y Serbia también. De ahí me vas a sacar una noticia en la cual declaraciones impactantes de Josep Borrell. Kosovo y Serbia son miembros de la Unión Europea. Estamos de coña. Va a pasar eso. Porque si va a pasar me suscribo ya a Negocios TV. Vamos, voy a flipar. Un país que es miembro de la Unión Europea. Le ha jodido la frase pero ha aprovechado esa frase sin más entenderme una frase dentro de un contexto muy bien entendible una frase muy marketiniana de nuevo para meter basura por el resto para meter críticas y demás que de nuevo son muy interesantes pero no tienen nada que ver con esto. El punto es que falta el contexto. Falso. Falso. Fake news. Falso. Lo que es falso no es nuestra visión. Lo que es falso no es verdadero. Le ha faltado explicar esto. Sorprendida de que la presidenta europea diga eso. Lo que es fake news Agresión. Nuevamente. Nuevamente. Alrededor de decir ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Pero qué estás planteando? Así estamos todos ahora mismo en este chat la verdad. Así estamos todos en directo. ¿De qué vas? Eso no. ¿Pero qué planteamiento es este? Eso sí. 8 y 36 de la mañana no vamos a pasar ni un centímetro. Buah, pues cómo empezó la mañana para este señor, eh. Pero ni uno. Ni uno. Ni de un lado ni del otro. No, no, si de hecho al no pasar ni un centímetro has cogido la frase exacta y te has saltado todo el contexto por no coger más centímetros que son 12 segundos de frase, eh. Por coger solo un centímetro y no cogerte otro más te has perdido el ¡Imagina este país! Hay que coger más centímetros. Entonces, acusaciones de supuesta manipulación para otro lado. De manipulación, nada. Lo que dice von der Leyen es evidente y toda la morralla anterior de ¡Ay, ay, ay! Es que es que Ucrania ¡Ay, me pongo el pin! ¿Ves? Pero esto es una crítica ya al discurso como tal no a la frase ni al titular ni a las acusaciones que les han caído. Es que no la podemos ahorrar. El problema que toda la morraña que le hemos puesto antes de que von der Leyen diga esto no la podríamos haber ahorrado pero lo podemos contextualizar. Totalmente. No la podríamos haber ahorrado todo esto, la verdad. En un minuto se resolvía el problema. A todo esto tengo que decir que me gusta cómo actúa. O sea, me gusta el drama que le mete porque me lo estoy pasando muy bien dentro de lo que cabe. Este es el tema fundamental. Lo que sorprende es esto. Lo demás pues sí. Ahora, ¿qué hay que poner todo el discurso? Oiga, pues pongase la emisión de ayer de Negocios Televisión donde pusimos todo el discurso si no se queda dormido por el camino pues oye, escucha nada. Ah, oye, pues buen punto entonces que emitan los discursos siempre. Si eso lo hacen siempre me parece muy bien la verdad. Mira, ese punto se lo tengo que dar. Luego el resumen que sacan bueno, un poco pichipachá pero bueno, ojo. No dice eso, eh. Dice eso. Porque no dice lo contrario. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto ha sido un poco Rajoy. ¿Cómo ha terminado? Ha dicho, no dice eso. Dice eso. No dice lo contrario. ¿Cómo? No dice eso, eh. Dice eso. Porque no dice lo contrario. No dice eso, eh. Dice eso. No dice lo contrario. Guau. Eh, bueno. Madre mía. Pues espero poder subir esto a YouTube, la verdad. Que no haya ningún problema de copyright porque me parece... Yo me lo he pasado muy bien, al menos. Creo que el resumen está muy claro. Básicamente falta el contexto, sí. Si está manipulado o no. Alguno por el chat ponía es que sí es manipulación como tal. Yo no sé si entra en la definición. Pero me da igual lo que queramos llamarlo. Manipulado. Que digamos... Que falta contexto. Que digamos que está sesgado. Que digamos que es una media verdad. Objetivamente hablando, falta el contexto. Wonder Legend sí dice eso. No quiere decir eso porque hay un contexto en el cual dice imagina que Ucrania esto, esto y lo otro y es un país miembro de la Unión Europea. Imagina que... Sí que esa frase se puede ver en el vídeo y en el discurso escrito del Press Corner de la Comisión Europea. Sin más, espero que lo hayáis pasado bien. A mí me ha parecido una de las tonterías más grandes que he visto últimamente. Me lo he pasado mejor de lo que esperaba. Me ha gustado el acting del presentador y creo que está guay. Ojo, tengo que darles el punto. Creo que está guay que expliquen cosas de la Unión Europea y demás. Pero hombre, aquí la verdad que es un derrape guapo el que han hecho y una huida hacia adelante innecesaria en mi opinión. Era muy sencillo cortar y decir ¡Ey! Nos hemos equivocado hemos derrapado y ya está. Pero bueno, oye que aquí seguiremos un día más así que suscribiros al canal dejáos un rico like y veniros a Twitch a verme en directo para poder ver el vídeo completo sin ningún problema.